Un lobo sin su manada es un lobo perdido Cuando cae la noche en la ciudad de los lobos Un hechizo de luna aparece en sus ojos Cuando llega la noche es que salen los lobos El asfalto los llama y es en el que se embriaga El smog los saluda, el smog los enreda El smog es veneno que se mete en sus venas Son los lobos de noche los que buscan su presa Los lobos que quieren ahuyentar la tristeza Soy un lobo de noche, soy un lobo perdido Soy un lobo esta noche que se quema en el frío La ciudad está dormida, la jauría despierta Hay un lobo sin rumbo esta noche desierta Soy un lobo de noche, soy un lobo perdido Soy un lobo esta noche que se quema en el frío Cuando aúlla los lobos en mitad de la noche Es un grito a la luna el penúltimo acorde Cuando aúlla los lobos es que tiembla la noche El peligro se siente y está el aire caliente El smog los saluda, el smog los enreda El smog es veneno que se mete en sus venas Son los lobos de noche los que buscan su presa Son los lobos que quieren ahuyentar la tristeza Soy un lobo de noche, soy un lobo perdido Soy un lobo esta noche que se quema en el frío La ciudad está dormida, la jauría despierta Hay un lobo sin rumbo esta noche desierta Soy un lobo de noche, soy un lobo perdido Soy un lobo esta noche que se quema en el frío La ciudad de los lobos Muchas gracias